Claves del e-commerce, como tener éxito vendiendo en Internet. Una jornada enmarcada en el Plan de Transformación Digital de la Empresa Andaluza, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Se trata de dar respuesta a las necesidades de la pequeña y mediana empresa en el nuevo entorno tecnológico. A medida que pasan los años, más contenidos se digitalizan, más servicios se prestan electrónicamente, y más procesos se automatizan. Esto quiere decir que la tecnología estará cada vez más presente en nuestros hogares y también, por supuesto, en nuestros lugares de trabajo. El objetivo de esta jornada, organizada en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras, es informar de las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para potenciar un negocio y mejorar su competitividad. Intentamos acercar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a la nueva era de digitalización que vivimos, porque en un mundo globalizado entendemos que las pequeñas y medianas empresas tienen que aumentar su competitividad, tanto para ahorrar compres como para tener mayor beneficio. Internet y las redes sociales han abierto un nuevo espacio de encuentro entre las empresas y sus potenciales clientes. Por este motivo, es fundamental aprovechar estos espacios para conocer mejor a nuestros clientes, para captar su atención y ofrecerles una mejor experiencia de usuario. Que se diferencien del resto de cosas que se están haciendo en el sector para que de esa manera el usuario se encuentre más fácil y no tengan que invertir tanto dinero en posicionar. El segundo de los consejos que dábamos es que conozcan mucho al usuario, que lo mimen, que lo quieran y que busquen la manera de que él se sienta a gusto. De esa manera va a ser más fácil saber dónde ubicarse y cómo trabajarlo. El marketing multiplataforma es muy ventajoso. Es decir, que no solo vamos a estar en un espacio, sino que vamos a intentar estar en varios. El nuevo contexto digital va a generar gran cantidad de información tanto de consumidores como de procesos y productos. Esta información bien tratada ofrecerá un conocimiento muy valioso para las empresas que debe emplearse en aportar valor al cliente final. Buscar siempre la mejor experiencia de usuario en todo lo que hacemos a través de la innovación. Porque ahí es donde va a venir realmente todo el ciclo de negocio, todo el ciclo de relaciones con los clientes y donde eso va a repercutir en que la innovación no solamente se centre ahí, sino que contagie o influencie al resto de departamentos, personas y ya de por ende lo que es la misión, el valor de la empresa, tendrá integrado el concepto de innovación en sus raíces, que es lo que importa hoy en día. La clave del comercio electrónico es centrar la estrategia de la empresa en torno al cliente. Y para desarrollar esta estrategia, la innovación adquiere más relevancia que nunca y debe integrarse en todos los niveles de la empresa. Esto permitirá aumentar la competitividad y generar nuevos modelos de negocio. Creo que difícil no es nada, porque el cliente está y el producto también está, siempre lo ha estado. Entonces simplemente lo difícil es ponerlo a los dos de acuerdo y ponerlo de acuerdo con las tecnologías. En nuestro caso, carniceros, fabricantes de embutido y demás, antes no solían comprar por internet. Entonces es un poco complejo el poder acostumbrar a esos clientes. Yo diría que apostar mucho por innovación en un sector digital como el comercio electrónico, tener mucha constancia día a día en el seguimiento de ese proyecto y sobre todo transmitir una gran experiencia de compra a todos los usuarios que lleguen a tu portal. El comercio electrónico ha llegado para quedarse y ofrece grandes oportunidades a autónomos y a empresas andaluzas, ya que les acerca a millones de consumidores en un mercado global. Mi consejo es que den toda la información posible, que ofrezcan un servicio distinto, que hay muchísimas cosas por inventar y de que estamos en el momento. Todavía lo más grande no ha pasado, lo más grande va a venir con el móvil. O sea, hay una posibilidad ahora tremendísima de oportunidades o de problemas, pero al final un problema es una oportunidad para la gente lista. La jornada claves del e-commerce ha ofrecido consejos y herramientas para que las empresas andaluzas den sus primeros pasos hacia una estrategia de adaptación al mercado digital. El desarrollo de la economía digital en Andalucía es un proceso largo y dinámico que debe ser liderado por las empresas andaluzas con el apoyo de la Junta de Andalucía. Una ayuda tanto en la formación y la capacitación del empresario y de los trabajadores que trabajan en cada una de las empresas y también un apoyo económico para llevar a cabo parte de la transformación digital mediante ayudas a la incorporación del comercio electrónico, a la incorporación de soluciones de marketing online, a la posibilidad también de tener asistencia y consultoría para establecer una estrategia de transformación digital de manera integral y lo que pretendemos obviamente es que ninguna empresa se quede fuera de este proceso. Claves del e-commerce. Herramientas y consejos para el tejido empresarial andaluz. Su adaptación al nuevo mercado digital. Gracias por ver el video.